Según la revista Forbes, Carlos Slim ha encabezado la lista como el hombre más rico de la tierra en diversas ocasiones. Acorde con sus fortunas, estos son los cinco empresarios más poderosos de México. Salinas Pliego, ventaneando millonario. Es el magnate dueño de uno de los grupos comerciales más importantes del país, Grupo Salinas. Ricardo Salinas Pliego tiene una fortuna de 12 mil 900 millones de dólares. Y aunque usted no lo crea, la empresa que menos ganancias le significa a Salinas Pliego es justamente TV Azteca. Claro que el poder político y social que significa tener la segunda televisora más grande del país no tiene precio. Nacido en la Ciudad de México, Salinas Pliego es contador público egresado del TEC de Monterrey y ha construido un emporio poniendo al alcance de muchos mexicanos electrodomésticos en abonos chiquitos, según reza la publicidad de Electra. Los intereses que genera esa cadena de tiendas son la mayor ganancia de Grupo Salinas. Hoy, su buena relación con el gobierno de AMLO le ha significado un aumento de su ya de por sí enorme fortuna. Alberto Bailleres, totalmente millonario. Lamentablemente, tenemos que informarles que el poseedor de esta casilla acaba de dejar vacante este lugar solo hace unas semanas. Sin embargo, su fortuna de 9 mil 200 millones de dólares aún no fue alcanzada, Por lo cual, creo que todavía cabe en este conteo. Levantemos entonces una mirada al cielo y hablemos de Alberto Bailleres González. Economista y empresario mexicano, Bailleres fue presidente de Grupo Val, un conglomerado mexicano que abarca el sector minero, petrolero y financiero, mediante empresas como Industrias Peñoles, El Palacio de Hierro, Grupo Nacional Provincial, El Itam y Petrobal, entre muchas otras. Amante de la fiesta brava, Alberto Bailleres fue uno de los operadores de la monumental Plaza México. Descansé en paz. Juan Beckman, destilando riqueza. Heredero de un emporio tequilero, Juan Beckman Vidal, tiene una fortuna inmensa que asciende a los 7 mil millones de dólares. Se trata del poderoso empresario, dueño de la casa José Cuervo. Para nadie es un secreto que nuestra bebida de origen, Orgullo de México, para el mundo es el tequila. Nacido el 9 de febrero de 1940 en la Ciudad de México, pero avecindado en Tijuana, Beckman Vidal se preparó toda su vida para su destino. Y es que la compañía tequilera ha permanecido en su familia durante 11 generaciones. Algunos de sus laureles más importantes son Medalla al Mérito Empresarial, Caballero de la Legión de Honor de Manos del Presidente de Francia y Premio de Turismo por parte del Gobierno de Jalisco. Carlos Slim, México es territorio slim. Carlos Slim Gelú, cuya fortuna asciende a los 62 mil 800 millones de dólares aproximadamente, es empresario e ingeniero mexicano, descendiente de libaneses y trae la cultura de los negocios desde la cuna. Slim empezó su emporio con un modesto negocio de bienes raíces. Sin embargo, en los 80, en plena crisis económica, ofertó y compró varias empresas del Estado en remate como Telmex. En 1997, Carlos Slim adquirió acciones de Apple justo antes del lanzamiento de la iMac, con lo que logró multiplicar su fortuna. Después de adquirir y hacer alianzas con empresas de Internet, se volvió imparable. Slim es dueño de medios tan importantes como The New York Times y su empresa Grupo Carso. Se hizo accionista de los equipos de fútbol Real Oviedo, León y Pachuca. Dicen que al César lo que es del César y a Slim lo que es de Slim, que es muchísimo en este país. Germán Larrea, titán empresarial. Si de grandes y poderosos hablamos, Germán Larrea, Mota Velasco, tiene que estar en esta lista. Y no solo por su fortuna que consta de 25 mil 900 millones de dólares, sino porque es director ejecutivo de Grupo México, la empresa minera más grande del país y la quinta empresa productora de cobre más importante del mundo. Se trata de un gigante de los empresarios en México. Sin embargo, no ha estado exento de controversias. El nombre de Germán Larrea apareció en los papeles de Pandora. Los cuales revelaron como algunos de los empresarios más ricos y poderosos recurren a sociedades financieras opacas para comprar yates, aviones, propiedades de lujo y toda clase de caprichos. Y si te gustó este video, ya sabes lo que tienes que hacer. Darle like, comentarlo y compartirlo. Cuéntame, ¿te gustaría ser un empresario poderoso? ¿Qué harías con tantísimo dinero? Y no olvides seguirme en todas, absolutamente todas, mis redes sociales. Yo soy Tony Aguirre, historias que hacen noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.